¿Qué es la visita de Sonora? Bien para la gente que se venga a invertir y conocer y la cercanía, que si bien es cierto estamos retirados del centro de la república, también tenemos cosas muy particulares que nos permiten ofertar. Y yo creo que van muy impresionados y sobre todo quedamos de seguir trabajando en conjunto para poder ofertar a ambos partes, nosotros a los asiáticos y ellos también ofertar a sus propios países en materia de turismo. Y yo creo que es estar promocionando y estar manteniendo a Sonora, no solamente con el mercado americano, que es el más importante sin duda alguna, pero también con otros mercados como puede ser el asiático.